Ya nos vamos, eh Varia tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mi ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mi ya siento que te necesito Eso y más, adiós Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando el vida Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y será un honor a mi amor ser tu estrago Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabó ¡Qué felicidad! Y sería un honor a mi amor ser tu estrago Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabó